Música Continuando con la lucha contra la anemia en el distrito, la municipalidad recibió a la ex ministra Patricia García, quien acompañó a los funcionarios a visitar los stands de la campaña. Música Por el apoyo constante al distrito de San Martín de Porres, por estas campañas como la anemia, que permite pues la prevención a los niños y a las madres gestantes. No podemos seguir con anemia, que queremos un Perú sin anemia, y queremos romper ese mito de que es algo difícil, primero, hacer el chequeo, y segundo, que es difícil dar el tratamiento. Y por eso es que hace dos semanas estuvimos aquí y en 12 otros distritos, y logramos llegar a 12 mil personas, 10 mil niños y 2 mil gestantes. Y encontramos los números que encontramos, casi la mitad con anemia. Pero ¿saben qué? Lo bueno es que todos ellos se llevaron su tratamiento por un mes. De esta manera, con el apoyo del gobierno, se seguirá con estas campañas por todo el distrito. Música Música Música